Bienvenidos, estamos acá comenzando esta materia que se dicta de modalidad asincrónica que es Historia de los Juegos, su Evolución, Géneros y Formatos es una materia que se propone en el contexto de este tramo formativo como aquella que presenta algunas de las principales ideas o desarrollos teóricos que desde diversos campos se han hecho sobre el tema del juego además de, en la posterior segunda etapa, un recorrido por los modos que han ido adquiriendo y cómo la industria cultural nos los hace llegar hoy en día eso en principio toca para el comienzo nada menos que la obra de Johan Huizinga es el gran pensador del fenómeno lúdico y para empezar empezamos con el texto fundacional que es el Homo Ludens yo cuento con esta edición de Alianza, esta bonita edición de Alianza de Homo Ludens ustedes tienen otra que les hemos compartido en digital y les hemos encomendado el capítulo 1 que es un poco el que va a vertebrar o ordenar los desarrollos de Johan Huizinga hay que decir de Johan Huizinga o algo así se pronuncia nosotros le vamos a decir Huizinga por una cuestión de fonética con nuestro idioma es como lo leemos y como mejor queremos interpretar que se pronuncia pero la verdad es que se pronuncia algo parecido a Huizinga y es además uno de los textos más traducidos a idiomas de su holandés natal es decir, si uno busca de la literatura holandesa cuál ha sido el trabajo que más se ha traducido ha sido el de Johan Huizinga Huizinga además es un teórico que comúnmente es conocido y reconocido en el mundo académico por sus trabajos históricos es de formación lingüista e historiador y es considerado un medievalista generalmente si uno pregunta en alguna facultad o en una casa de estudios de ciencias sociales o humanidades sobre Huizinga la referencia inmediata es su libro sobre el otoño medieval básicamente se lo considera un historiador ahora para todo otro campo vinculado a la antropología del juego ya sea los game studies o sencillamente los estudios de ciencias de la comunicación los estudios culturales Johan Huizinga representa otra cosa y es el homo ludas este libro que es piedra de toque de los desarrollos de la reflexión teórica en el campo del juego esto por un lado por otro lado decir que este es el primer libro que encara el fenómeno del juego desde una perspectiva antropológica ¿qué querría decir esto? bueno generalmente cuando uno piensa en un antropólogo en el imaginario popular está instalada la idea de una suerte de héroe de sombrero, látigo y revólver que está en busca de las ruinas de civilizaciones antiguas el antropólogo es considerado más bien ese explorador que nos planteaba la literatura pulp del siglo XIX bueno, no un antropólogo es en principio un investigador de la cultura del fenómeno cultural antropo no de hombre es un investigador del hombre y aquello que caracteriza al hombre es la cultura si bien hay algunas ramas de la antropología como la paleontología que es la que por ejemplo revisa los huesos los restos de antiguos hombres o la arqueología que es la que revisa las ruinas de las antiguas civilizaciones por ejemplo las excavaciones arqueológicas y demás son ciencias ramas o disciplinas auxiliares de la antropología la antropología en sí misma es el estudio de la cultura humana por lo menos a partir de los procesos de descolonización que abrevaron después de la segunda guerra mundial la antropología empieza a volverse sobre sí misma y a entender que es una ciencia que se va a encargar de estudiar básicamente en qué consistieron en qué consiste las prácticas y representaciones de la vida cultural de los hombres cuando la sociedad se mira a sí misma y Ojan Huizinga está en la bisagra todavía no ingresa a este periodo de la antropología de esa antropología reflexiva sobre las propias sociedades pero sí tiene una mirada historicista sobre qué ha sido el fenómeno lúdico en la cultura humana a través de la historia de allí que él arranca pensando el juego en las culturas arcaicas y cómo esto ha ido evolucionando y qué resonancias tiene con la cultura de hoy en día es un poco la clave desde donde Huizinga va a trabajar sobre el fenómeno lúdico pues bien vamos a empezar entonces primero hay que entender que todo saber científico contra lo que nos decían las ciencias positivas del siglo XIX está lejos de fundarse en una suerte de edificio del saber acumulativo donde se supone que el paradigma se conforma a partir de ciertos consensos sobre ciertos saberes a los que se le van sumando nuevos descubrimientos y entonces la ciencia aparece como un ejercicio acumulativo de saberes y de certezas lejos de eso en el campo de la ciencia social o de las ciencias humanas el conocimiento científico se produce por rupturas es decir no se trata ya de nuevos descubrimientos que respetan lo ya sabido sino muy por el contrario de nuevos hallazgos que discuten rediscuten y de algún modo quizás incluso refutan desarrollos anteriores es decir el conocimiento para la epistemología del siglo XIX tiene que ver con una nueva teoría que viene a discutir con las teorías precedentes ya sea con las ideas del sentido común que presuponían que las cosas se daban de cierto modo o con las ideas de ciertos desarrollos científicos que se demuestran se revelan como equivocados más bien aparecen descubrimientos supuestos o teorías superadoras que los van a de algún modo refutar o poner en entredicho o poner en crisis lisa y llanamente entonces este es un poco el modo en el que opera la ciencia y decíamos que el texto de Huizinga es un texto fundacional porque inaugura de algún modo el objeto de estudio del juego para las ciencias humanas es decir no es que no se había hablado o no se había abordado científicamente el tema del juego hasta el libro de Huizinga lo que sucede es que se había hecho desde otros campos disciplinarios que no vienen a cuentos sobre lo que a nosotros nos interesa saber sobre el juego básicamente desde la biología y la fisiología por eso y retomando esta idea de ruptura es que el comienzo del texto de Johan Huizinga desde el prólogo hasta las primeras páginas del capítulo 1 lo que viene justamente es a reponer esta idea de que no es el primer abordaje del fenómeno lúdico pero si el primero que lo va a abordar desde la antropología y va a poner en entredicho lo que hasta ahora venía diciendo la biología o la fisiología sobre el juego un poco es eso lo que dice ya en el prólogo Huizinga es que el postura esta idea de Homo Ludens que viene un poco a discutir con la idea de Homo Faber el Homo Sapiens aquel que sabía era inteligente el hombre era racional el Homo Faber que venía a ser como una idea superadora porque es el hombre que fabrica ya habría grados de inteligencia quizás en otros animales pero ninguno se vale por lo menos tanto como el hombre de utensilios o de herramientas es decir es un hombre que fabrica y eso lo caracteriza como parte de la especie humana el hombre que fabrica bien Huizinga va a decir no lo que caracteriza al hombre es que juega el rasgo distintivo del hombre es que juega y hasta aquí también entramos en una contradicción porque como bien señala al comienzo del libro los animales también juegan pero el fruto de la práctica lúdica de los animales no desemboca en lo que para el hombre el juego representa y esto adelanta un poco es la tesis más incendiaria del libro es decir el hombre habita el mundo de los símbolos y de la cultura porque ha jugado los animales también juegan sí pero el juego de los animales no deja no lega no cristaliza en cultura el juego del hombre es aquel que además quizás como un subproducto derivado cristaliza en cultura es decir en ese repertorio de prácticas representaciones y símbolos donde el hombre habita porque el hombre habita en la cultura básicamente entonces esta es como la tesis central del libro el corazón del libro pero bueno les decía él empieza discutiendo un poco algunas ideas preexistentes básicamente las ideas traídas de la ciencia positiva es decir las ideas de la biología y la fisiología él va a decir que podría uno listar algunas de las tesis principales que se sostienen de esos campos él no menciona cinco básicamente el juego podría ser un mecanismo de descarga de energía vital que los seres vivos requieren otro podría ser un impulso congénito propenso a la imitación vieron que cuando juegan los animales por ejemplo se embordisquean como si se atacasen pero es una pantomima no se están atacando en serio entonces hay como un carácter imitativo que el juego plantea en este como si fuese esto pero no lo es es en broma o es en juego que podría ser una especie de impulso perdón imitativo otra de las tesis es que el juego produce distensión frente al estrés frente a las constricciones y los rivales del mundo el juego permite un poco de esparcimiento de distensión la siguiente sería que el juego sería un entrenamiento de competencias es decir a partir del juego nosotros podemos ser mejores en algo por ejemplo en cazar los animales juegan a que se corretean y quizás a que se lastiman o pelean en realidad están entrenándose para pelear para cazar para subsistir finalmente la otra tesis podría ser es que el juego lo que genera es sobre nosotros un dominio es decir lo que lo que hace es que en este entrenamiento de competencias y de habilidades nosotros seamos mejores en aquello que hacemos y a la vez en algún modo regulemos estos impulsos regulemos o aprendamos a dominar estos estos impulsos que nos desbordan digamos ese dominio de sí mismo que plantea Aristóteles bueno quizás en los hombres en los animales el juego tiene que ver con eso bueno pero lo que rápidamente va a decir Huizinga a partir de estas tesis que él va a listar es que ninguna de ellas parece contraponerse necesariamente a las demás todas y cada una de ellas valdrían para describir la función que el juego ocupa en la vida de los seres vivos sin embargo y él con alguna suspicacia va a decir bueno pero si ninguna es la organizante la central ninguna se contradice y todas son complementarias es que ninguna es verdadera porque debería haber una que por lo menos o subsuma a todas las demás o se imponga por sobre las demás como la la razón principal y esto lo lleva a él a pensar entonces que el juego tiene muy otro sentido muy otro objetivo digamos y el objetivo es ¿por qué? un porbiler para tener en cuenta es que el comienzo del capítulo 2 que no es el que le dimos a leer resume en una parrafada buena parte de lo que desarrolla en el capítulo 1 entonces voy a reponer este textual que en la edición de Alianza está en la página 54 y 55 no sé en la edición que le dimos a ustedes en digital pero básicamente la primera página es en medio del segundo párrafo de la primera página del capítulo 2 donde Huizinga retoma una definición de juego y va a decir más o menos lo siguiente queríamos poder definir este concepto como sigue el juego es una acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados según reglas absolutamente obligatorias aunque libremente aceptadas acción que tiene su fin en sí mismo y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de entre comillas ser de otro modo que en la vida corriente definido esta suerte el concepto parece adecuado para comprender todo lo que denominamos juego en los animales en los niños y en los adultos juego de fuerza y habilidad juego de cálculo y de azar exhibiciones y representaciones esta categoría juego puede ser considerada como uno de los elementos espirituales más fundamentales de la vida bien esta definición es bastante canónica es una definición que suele encontrarse cuando se buscan las definiciones de Huizinga y es la que corresponde al segundo párrafo del capítulo 2 de Lomo Ludens vamos a revisarla ahora porque de ella se depende una serie de afirmaciones que de algún modo caracterizan en qué consiste el juego primero como decíamos Huizinga va a discutir con esta idea biologicista sobre la función que ocuparía el juego para pensar que más que una función lo que nos parece atractivo del juego lo que nos parece interpelador del juego es lo que sentimos cuando jugamos y qué sentimos cuando jugamos sentido pleno cuando jugamos esta idea de la alegría que conlleva el acto de jugar el goce que lleva el acto de jugar la plena gratificación que lleva el acto de jugar lo hace elevarse por encima de una cuestión meramente adaptativa biológica rudimentaria vinculada a los rigores de la subsistencia para conformar la vida espiritual del hombre es decir en este esta dualidad que se establece a partir del pensamiento clásico entre un hombre compuesto por un cuerpo y por un alma entre un hombre compuesto por materia o por espíritu entre un hombre compuesto por mente y por cuerpo el juego se encuentra más de ese lado trascendental del péndulo en donde es algo más que material revisto una materialidad sí porque se juega con el cuerpo correteándose uno al otro se juega en los deportes en los juegos de azar en los juegos de ingenio con algún tipo de materialidad pero lo que sucede lo que subyace lo que organiza esa práctica no es algo material es algo mucho más profundo es algo mucho más profundo y significativo como experiencia y se vincula con este elevarse de los símbolos por sobre la materia elevarse a la vida espiritual que es la que reviste al hombre de pleno sentido porque cuando el hombre juega el hombre alinea en algún modo su intelectualidad su emocionalidad y su voluntad el hombre es ahí entonces mero propósito pleno de sentido perdido embriagado en el juego de allí él va a discutir esta idea de que el juego sea una suerte de práctica menor o una cuestión sin importancia es cierto que está aislada que no reviste el carácter grave de la vida profana es cierto cuando me refiero a vida profana acá es interesante que hagamos una distinción entre lo sagrado y lo profano todas las culturas de alguna forma delimitan qué es sagrado y qué es profano y de dónde viene esto esto es acábico es decir anterior al tabú que organiza la cultura la cultura se funda dicen a partir de una norma hasta antes de la norma somos como animales persiguiendo nuestro instinto y justamente este hombre arcaico que probablemente campaba alrededor de una fogata donde con la comunidad podían subsistir a las inclemencias del tiempo va a ser un distingo entre esa porción del mundo que controla y que domina con la que ha desarrollado sus técnicas para la subsistencia desde la cacería furtiva la implementación de herramientas utensilios para cazar quizás para deshollar para cocinar hasta hasta las más elaboradas técnicas de riego y de digamos de cultivo ese hombre cuando trabaja sobre el mundo que domina y controla trabaja sobre su cosmos ahora bien para ese hombre también hay un límite que tiene que ver con como los elementos de la naturaleza se le imponen como por fuera de la fogata existen animales salvajes predadores que lo amenazan que lo acechan como la fuerza del rayo el huracán el terremoto la tormenta amenaza su frágil equilibrio y entonces eso que no es su cosmos que no es digamos el lugar o el ámbito donde él controla la vida es el caos cosmos y caos conforman una pendularidad del lado del cosmos el hombre habita reina y del lado del caos el hombre no tiene más que de algún modo rendirle tributo negociar con el más allá que lo amenaza ofrendándole quizás algún animal incluso en los cultos primitivos hasta había ofendas humanas pero que de alguna forma intentaban negociar con lo sagrado con lo que está más allá y es trascendente porque se escapa a las posibilidades del hombre de controlarlo los baales antiguos por ejemplo son un ejemplo de esto del sacrificar vidas humanas en ese caso para intentar apaciguar la ira de los dioses entonces esta pendularidad entre profano y sagrado es que el juego está más vinculado con lo sagrado y con lo profano con un momento de plena emergencia de la expresividad de la creatividad el desenfreno dionisíaco que no guarda una finalidad utilitaria una finalidad lucrativa una finalidad vinculada a los rigores de la subsistencia es más bien un momento de pleno esparcimiento que se vincula a ese más allá que se hace vivido por ejemplo en las artes ¿no? entonces en esta polaridad profano sagrado es donde el juego aparece pleno de sentido y esta idea tengámosla porque va a tener que ver fuertemente con cómo Huizinga supone que la cultura es un subproducto de ese jugar que se ha hecho culto rito y por ende institución entonces el juego se lleve por encima de su materialidad para convertirse en algo acaso más ambicioso que de algún modo interpela toca y se realiza en el espíritu humano y este ser algo que está más allá de la vida cotidiana de la vida remota perdón de la vida profana es como una segunda vida un momento en el que el juego es algo que se practica por fuera de la vida ordinaria sin embargo cuando el pensamiento occidental que siempre es dicotómico y quiere separar el juego de la vida seria de la vida ordinaria encuentra algunos límites por ejemplo entre la polaridad sensatez o necedad el juego se balancea sin tomar partido por una o por la otra lo mismo que las categorías de mentira o de verdad las categorías aristotélicas que más o menos digamos han definido las aspiraciones del alma humana como la verdad la bondad y la belleza se dan de bruces con el juego porque en el juego no parece haber nada que sea verdadero o que sea falso el juego es juego y lo que está dentro del juego no es necesariamente falso tampoco es verdadero tiene una lógica propia lo que está dentro del juego no puede ser moral no puede ser ni bueno ni malo más allá de los intentos de los moralistas por querer de algún modo encorsetar al juego o acusarlo o condenarlo de sus extravíos cuando se juega no hay moral no hay ni bien ni mal sin embargo si la tercera categoría aristotélica la de belleza es algo que está presente en el juego la belleza parece ser un elemento afín con el juego no necesariamente inherente a él pero siempre aparece vinculado al juego es decir esta idea de que el juego se despliega y es espectáculo el juego de alguna forma conquista el dominio estético el juego es ritmo y es armonía el juego no se puede jugar de cualquier modo y cuando se juega ese despliegue del juego resulta de cierta espectacularidad entonces ahí hay un elemento para tener en cuenta lo hablábamos el otro día en Game Design cuando decíamos que el juego tiene una dimensión de espectacularidad el juego es belleza decíamos no es moral no es verdadero ni falso no es bueno ni malo pero si es un despliegue de belleza de plena sensualidad dice Wisinga que bueno el juego podría hacer muchas cosas conjuntos de las prácticas humanas pero que él se va a abocar del juego superior al que vincula con el juego social es decir aquel que se juega convencionalmente entre los hombres que reviste un carácter de institucionalidad no solamente el bebé jugando a ser gordoritos el niño estirando el pie y sintiendo la sensación que le viene cuando puede mover o articular un miembro esos juegos que todos hacemos cotidianamente quizás rayando los trastornos obsesivos compulsivos cuando decidimos jugar a pisar rayas de baldosas o no esos pequeños juegos no son los que se va a ocupar Wisinga existen son parte de nuestra cotidianidad pero hablar de este estadio superior del juego que es el juego social y es donde va a mencionar las características que antes dijimos sobre el juego son 5 o 6 y ahora las vamos a repasar en principio el juego es libre es en sí mismo un acto de libertad el juego no se no puede ser experimentado bajo una constricción cuando estamos en un grupo de amigos y invitamos a alguien a jugar que es tímido no le gusta no quiere no sabe no entiende y decidimos mucho probablemente acceda a jugar pero probablemente no esté jugando es decir el juego es también un acto subjetivo se juega con el interior de uno no sólo se participa en un juego sino que se está jugando cuando se está en juego cuando se está alineando la racionalidad la emocionalidad y la voluntad por lo tanto el juego verdadero es un acto de libertad porque se elige libremente deliberadamente participar en un juego jugar este carácter libre del juego lo lleva también a a ejercerse a practicarse en un lugar demarcado para jugar no se juega de cualquier modo ni en cualquier lugar se juega en un lugar pautado formalmente pautado reglado su funcionamiento digamos que el juego habita un espacio finito se delimita a las fronteras de dónde se juega y por qué tiempo se juega hoy en día es un poco difícil pensarlo porque por ejemplo quienes jugamos videojuegos nos sometemos a sesiones de juego que luego pueden ser retomadas y continuadas pero como que el juego se ve interrumpido por la cotidianidad y después lo retomamos sin embargo el espacio del juego está bien delimitado del de la vida real es decir aunque no terminemos hoy en día una sola sesión una partida el juego aparece como algo perfectamente delimitado perfectamente reconocible como espacio de juego y diferenciado del mundo real después tenemos otros problemitas que aquejan hoy a esta distinción que tienen que ver con por ejemplo como muchos sistemas gamificados operan sobre nosotros continuamente las redes sociales y sus marcadores sus contadores de corazones y de likes por ejemplo nos hacen estar en juego mucho tiempo o buena parte del día chequeando el celular interrumpiendo nuestra vida cotidiana y tampoco terminando de ser un juego o una partida que pueda concluir felizmente de una vez y para siempre esto es un tema para pensar se complejiza con el mundo que vivimos hoy pero idealmente el juego se juega en aquello que Johan Wisinga ha dado en llamar el círculo mágico ese lugar delimitado donde hemos asumido que vamos a jugar y donde operan sus reglas su imperio pero solo opera en ese lugar la mesa de juego de rol donde nos decidimos nos convocamos a jugar y hacer por algunas horas otros personajes que no somos en la cotidianidad pero eso sucede ahí en esa mesa no fuera de esa mesa de ningún modo bueno una partida de póker donde los jugadores se sientan y asumen ahí un compromiso de levantarse y eso implica pagar a la banca o de quedarse ahí y jugar es decir estos ámbitos donde el juego tiene imperio pertinencia y ley es el círculo mágico donde hemos delimitado que el juego transcurra y donde el juego reina pienso también en los carnavales que se suceden durante determinados días del año los lugares para mojar o no mojar cuando se moja ahí en un carnaval eso a veces se vuelve un poco difuso y muy problemático pero idealmente eso está bien delimitado es decir las pautas del juego operan sobre ese espacio recortado espacial y temporalmente y destinado para esa finalidad concluido el juego dice Huizinga permanece nuestro recuerdo como la evocación de momentos gratos que van a ir fijándose en la cultura por ejemplo fruto del juego es que alguien ha dispuesto que si alguien corre a otro y lo toca este se transforma en la mancha y avanza sobre los demás pongamos por caso como suponemos que la mancha hubo surgido como una suerte de experimento entre experimento improvisación entre personas que querían divertirse y como paulatinamente eso va a adquirir una forma determinada a la mancha se juega de determinada forma y no de otra y esa estabilización de las normas de la mancha esa institucionalización en la memoria de como se juega la mancha deviene juego y cultura decía que la tesis más incendiaria del libro de Huizinga es que justamente toda la cultura ha sido fruto del juego no es que toda la cultura es juego sino que la cultura se ha construido al calor de acciones de juego se ha construido jugando y sus rémoras sus restos sus recuerdos se han ido solidificando en las instituciones que hoy conocemos la lengua como institución la familia como institución el trabajo como institución apartada van a ir apareciendo como las formas en las que fuimos separando el mundo del juego del mundo material pero que todas tienen un origen quizás en cómo se ha comenzado jugando pero una cosa que caracteriza al juego y como dijimos el juego no tiene otra finalidad que sí mismo es esto del carácter autotélico del juego el juego se busca a sí mismo el juego quiere goce celebración disfrute no quiere los rigores de la vida no quiere el trabajo no quiere las obligaciones cuando el juego comienza a ser una obligación empieza a ser menos juego empieza a ser detestable pensemos en quienes trabajan de testers de videojuegos como quien trabaja en una heladería y le parece que es rico comer helado hasta que se cansa de comer helado cuando empieza a ser una obligación tener que testear un juego sus bugs ahí pierde la gracia deja de ser un juego y si no esto es algo que hemos experimentado todos cuando por ejemplo en la docencia preparamos una dinámica lúdica llegamos a un juego para que los chicos jueguen en el aula y les proponemos el juego y queremos que va a ser maravilloso y el chico nos dice profe pero cuando viene el recreo y uno se desmoraliza se le cae el alma al piso y dice ¿cómo está pasando esto? y está pasando porque el niño intuye muy prácticamente que aquello que hemos traído es una tarea para realizar obligadamente en el contexto del aula y que él expresa de esa obligación y va a tener que llevar adelante o va a cometer una tarea que para nosotros puede ser muy divertida para él es una propuesta de algo que hacer en el aula mientras que el verdadero juego está cuando suena el timbre y aparece el recreo y el momento de libertad plena donde él elige qué y cómo jugar alguien me dirá que por supuesto esto está vinculado a cómo presentamos el juego la tarea o cómo de alguna forma convocamos a jugar o a desarrollar esta actividad está bien pero esta forma muy práctica en la que el niño reacciona nos habla de cómo el juego en tanto y en cuanto no busca una utilidad los chicos sospechan y notan que estamos buscando otra cosa que no es jugar estamos buscando enseñar lo que sea ellos saben que no es jugar entonces esta idea de la autonomía del juego que no busca ningún tipo de interés más allá del propio juego y el jugar colisiona con muchas cosas que hacemos nosotros por ejemplo los game designers desarrollamos juegos para poder venderlos en un mercado y es decir buscamos un interés con eso y esto no tiene nada de malo sencillamente que si nosotros no tomamos los recaudos para que el diseño del juego de alguna forma escamotee esa dimensión económico-lucrativa quien lo note el juego va a ser menos juego ¿no vieron esos juegos que todo el tiempo están pidiendo por ejemplo loggearte o comprar cosas y bueno eso puede ser un aspecto del juego pero cuando el juego solo pide eso rápidamente nos vamos corriendo porque entendemos que ahí se va a hacer otra cosa que no es jugar ¿no? entonces hay que ser cuidadosos con esto el juego tiene que tener su momento de pleno goce plena satisfacción plena gratificación sin que se nos vea el plumero ¿no? porque entonces deja de ser juego ese es el tema más allá de los discursos del arte por el arte acá aparece esto como un problema también ¿no? del mismo modo quienes utilizamos el juego en proyectos de gamificación gamification ¿no? ahí también tenemos que ser muy cuidadosos de cómo presentamos los desafíos y las dinámicas para que realistan este carácter de goce lúdico y que no se vea con tanta claridad las finalidades que estamos persiguiendo utilizando el juego desde una perspectiva instrumental desde un carácter vinculado más a los medios que a los fines así que esa es una cuestión también para tener en cuenta ahora bien en estos imperios que configuran los círculos mágicos donde jugamos donde el juego se busca a sí mismo el juego funda o refunda un orden esto tiene que ver con esto que dijimos las normas las pautas los acuerdos las formas de cómo nos ponemos a jugar y ahí aparecen los órdenes ya deja de ser un acto quizás espontáneo emergente de plena expresividad plena creatividad desenfreno para pasar de lo ionisíaco a lo apolíneo es decir al momento en el que establecemos convenciones pautas de cómo jugar y a qué jugar y en este momento digamos se fundan estos órdenes provisorios que nunca dejan de estar acompañados de este despliegue estético que evocábamos antes parece que esto es importante también esto del despliegue estético y esto entre la pauta de cómo hacer las cosas y las posibilidades para cometer el juego es decir el margen de acción y de libertad que a la vez el juego propone va a aparecer este elemento de incertidumbre de tensión lúdica ¿qué es esta incertidumbre? ¿estamos haciendo bien las cosas? el juego se propone como esto esto se propone como objetivo esto se propone como normas y como pautas para jugar ahora bien como diría Alejandro Dolina nadie disfruta conociendo de antemano que juega con cartas perdedoras es decir uno trata de poner en juego con las posibilidades que tiene con el escenario planteado el mejor juego posible es decir la mejor performance posible como una apuesta para que esta performance este esfuerzo estos lances que uno hace den por resultado la satisfacción de un objetivo un final más o menos favorable el haber conquistado la meta o el objetivo ¿no? bien es decir el elemento de tensión de incertidumbre sobre para dónde va a ir la cosa es absolutamente necesario y esto pensándolo también en cómo como ya hemos mencionado los juegos como plena manifestación de la creatividad que comienzan a arreglarse y a encontrar acuerdos de cómo jugarse y cristalizan en formas establecidas de de institucionalización devienen rituales entonces la cultura humana se compone de rituales es decir de actos ritualizados de acciones o prácticas que ya todos hemos asumido que tienen cierta funcionalidad uno va al supermercado chino toma una leche pasa por la caja paga y se va no se va sin pagar esta es una práctica ritualizada sirve sí obviamente para este munirse de los alimentos y las provisiones que uno necesita para subsistir pero el modo en que eso se satisface es absolutamente ritual ¿no? ¿de dónde sale? que podamos ir al supermercado y no casarlo en la calle y de que pasemos y que con estos billetes de colores que tenemos en las manos que representan nuestro tiempo de esfuerzo y trabajo estemos pudiendo dejarle al chino eso y que y que eso equivalga a que somos libres de retirar la leche digo si lo piensan bien son prácticas ritualizadas que tenemos absolutamente naturalizadas pero que la cultura ha cristalizado después de largos procesos de juego esa es un poco la idea con este texto pensemos en los rituales digo como las formas cristalizadas del juego sobre las cuales opera hoy la cultura las formas de interacción que tenemos los seres humanos ¿no? no compramos y comemos de cualquier modo no nos enamoramos y formamos pareja de cualquier modo todas estas formas en las que la cultura va a traducir el modo en que satisfacemos necesidades tienen que ver con el haberse jugado creativamente en algún momento y haber cristalizado en una forma determinada en cada contexto cultural otro pensador llamado Julio Hank que es un pensador contemporáneo que establece una férrea crítica al capitalismo neoliberal en su libro El fin de los rituales ha traído de nuevo a Huizinga para charlar sobre algunas cuestiones una de las cosas que él dice es que los rituales no tienen una finalidad en sí mismo más que marcar las señas de identidad de una comunidad repito los rituales demarcan las señas de identidad de una comunidad ¿cómo es esto? bueno haciendo cosas que todos sabemos que hay que hacer del modo en el que hay que hacer ratificamos nuestra pertenencia a nuestro grupo identitario cuando festejamos un cumpleaños familiar no lo festejamos de cualquier modo cantamos una determinada canción el feliz cumpleaños a un determinado ritmo y a su término el arrasajado va a soplar las velitas y esto es lo que se espera que pase y no debería pasar de otro modo y esa participación en ese ritual nos hace parte de esa comunidad familiar de amigos del arrasajado de como fuese yo ayer fui a ver a una banda portuguesa Moonspel que visitó Buenos Aires es una banda de black gothic metal y cuando empezaban sus canciones en los pasajes rítmicos en los que no hay estrofa el cantante agitaba y alengaba a los concurrentes a que hagan eso que se hace muy bien en el metal que es poner los deditos en cuernos así como cuernitos o el puño levantado y hacer eso que hacíamos todos alumnis o no que no solo alentaba porque uno podría alentar al artista de muchas formas y la más común más extendida y universal es aplaudir y eso en el metal es algo accesorio es algo que está pero no es lo que define cómo se participa en un recital de heavy metal en el recital de heavy metal se hace esto que hice se hace el headbanging se hace el pop se hacen una serie de cuestiones que se hacen en un recital de heavy metal y que distinguen al heavy metal de otros ritmos musicales y subculturas entonces decía este hey 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 está operando ahí como una práctica ritualizada que tiene sentido cuando los que concurrimos a un recital de metal la hacemos en estos interludios entre los riffs y las estrofas y a pesar de eso el mero participar de este gesto nos convierte nos coloca nos ratifica como integrantes de esta comunidad de metaleros ¿se entiende? una práctica ritualizada algo que se acostumbra a hacer que se hace y en esa acción nos ratifica como participantes como partícipes de esa comunidad entonces estos son los ritos y la tesis de Wisinga es que todos los ritos que nos rodean se han construido al calor de las prácticas de juego alguien ha jugado primero y luego han pasado a cristalizar como una práctica ritualizada y ahora bien él dice que en estos rituales básicamente hay dos grandes formas del juego las dos grandes formas elevadas del juego tienen que ver primero con el juego agonal es el juego agonal el juego de antagonismos el juego de disputas el juego de competencias de uno contra el otro este sentimiento agonal de medirse de ver quién prevalece quién es el mejor quién prueba a ser más digno quién prueba a ser más competente en algo es una cosa característica del juego ¿a qué jugamos? a quién es mejor a quién llega primero a quién gana esto está diciendo que opera fuertemente como una interpretación del juego nosotros sabemos también que el juego es básicamente un desafío a resolver pero este desafío parece tener un carácter particular cuando jugamos contra alguien entonces Huizinga dice que lo agonal es fundante del juego pensemos nuevamente cuando hablamos de rituales que prácticas que hoy podrían ser consideradas como irracionales en la antigüedad estuvieron recubiertas de sentido ritual por ejemplo la guerra no se guerrea de cualquier modo como hoy en día que se somete y elimina al enemigo tradicionalmente la guerra era un momento particular de una cultura contra otra de un pueblo contra otro tenía reglas pautadas y determinadas tenía círculos mágicos tenía campo de batalla por fuera del cual no se podían hacer ciertas cosas y dentro del cual se podían hacer ciertas cosas y se permitían o no se permitían ciertas cosas la guerra como hasta el día de hoy la Comisión de Ginebra permite o no permite hacer ciertas cosas durante los actos de guerra pensemos en otro tipo de antagonismos mortales los duelos los duelos de caballeros los duelos de cowboys los duelos a facón actos rituales de confrontación en donde alguien dirimía sus diferencias disputada por el honor pero no de cualquier modo llevaba un padrino tenía determinada arma se enfrentaba a la cuenta de tres no sé pero formas ritualizadas reglas a través de las cuales la vida social se hace posible entonces decimos tenemos el juego agonal que podemos rastrear en esto que dije la guerra el duelo pero también en las olimpíadas también en un montón de instancias donde alguien se prueba contra otro y el otro tipo de juego el segundo que voy a mencionar ahora que es este carácter de espectacularidad es la representación y ahí abrimos el abanico para todo el arte representacional o no la música la danza el teatro la representación ¿qué hacen las representaciones? ¿qué es una misa? ¿por qué el cura abre las manos en señal de la cruz? un montón de símbolos y siempre un símbolo o una representación es algo que está en lugar de otra cosa que nos remite a otra cosa algo trascendental las representaciones en contexto ritual generalmente tienen que ver con reponer un suceso cósmico explicar qué es lo que sucedió al principio de los tiempos reponer el sentido del dónde estamos ahora a partir de la narración mítica agón y representación como parte de los rituales organizantes de la cultura humana esto también lo podemos retener en muchos lados hoy tenemos formas secularizadas de la representación formas secularizadas quiero decir purgadas de su contenido mítico religioso una obra de teatro un programa de televisión son representaciones pero secularizadas purgadas de su contenido trascendental o sacro sin embargo son la subsistencia de esta pulsión humana de Aragón y la representación del paso del mito al rito y del rito al culto acá Huizinga recupera la dimensión lúdica y creativa del hombre que ha hecho posible la cultura y quiero volver a lo que mencioné sobre la incertidumbre en el juego y es que el rito parece que no tiene consecuencias más que el participar de él sin embargo también opera que el no participar de él tiene consecuencias si no hacemos las cosas como tenemos que hacerlas como el rito y como el culto manda puede haber consecuencias los dioses pueden enfadarse la mala fortuna nos puede acompañar algo puede suceder una catástrofe puede acontecer y esto tiene que ver con no haber seguido las reglas y si uno sigue las reglas si hizo las cosas bien o mal en ese margen de tensión y de incertidumbre que el juego propone para no saber de antemano o hasta último momento el resultado final de las acciones que uno ha cometido hay otros apartados del texto de Huizinga que va a hablar sobre por ejemplo el jugador aguafiestas el jugador tramposo algunos dicen que esto es una metáfora política sobre el nazismo que ha recibido en aquel momento en todo caso el jugador aguafiestas es aquel que boicotea el juego desde adentro no permite que el juego se despliegue como una comunidad digamos inmersa en este rito sino que hay alguien que se sale y eso boicotea el todo hay una serie de consideraciones que va a trabajar en este capítulo 1 que son laterales respecto de lo que queremos trabajar lo que nosotros planteamos acá es que este texto es fundante de los estudios sobre el fenómeno lúdico desde una perspectiva culturalista y que muchas de las cosas que dicen son a tener en cuenta a la hora de diseñar un juego nos gusta que esta materia sirva como una reflexión que nos ayuda a pensar el juego de un modo más complejo que el mero jueguito que tenemos enfrente sino ver cómo allí se escenifican un montón de cosas pulsionales que tienen que ver con cómo el juego opera y cómo y cómo debemos tratarlo para conseguir mejores resultados porque también es un poco esto conociendo este sentido profundo que el juego tiene ver cómo nos ayuda a ser mejores diseñadores de juegos básicamente así que así que nada espero que que haya servido digamos esta esta introducción a Wissinger tengo muchos mensajes que me están esperando en este momento y trato de seguirlos y que bueno digo volvamos a Lomo Ludens como un texto fundante a partir del cual podemos pensar la complejidad del fenómeno lúdico entramada en esta cuestión pulsional atávica que ha hecho del hombre este Homo Ludens este hombre que no sólo fabrica no sólo piensa no sólo personaliza sino que ante todo juega y en este acto de libertad plena que el hombre recupera o restituye el sentido y a partir del cual funda nuevos sentidos para evitar el mundo como decía Rolfo Cush la cultura no es otra cosa que el modo o los símbolos con los que el hombre se domicilia en el mundo sin más dejamos esta clase donde está y les dejamos un quiz que voy a estar enseñando en un ratito y dejándoselos para que en la semana lo resolvan para ver cómo recuperamos parte de esto de este tratamiento que hicimos de Lomo Ludens será hasta luego